Un más, un más. ¿Quién ha trocado? El mismo silencio se pulcran que hay ahora mismo aquí, porque están todos anonadados, es la visita, es el que vais a ver también un poco en el DVD, el silencio evidentemente se rompe con el rock, con la música, y aún así, claro, todo el mundo se sorprende y dice, bueno, Fito le ha dado ahora gira de teatro, se alargó. Pero claro, han pasado muchos años, desde el último álbum de estudio, la pregunta de millones, ¿que visitan las musas? Ya por fin. Hay canciones. Estamos preocupados. Me visitan las musas y nunca estoy en casa. Estoy en gira. Dejan en recaudas. Eso sí me dejan, en varios recaudas. Bueno, la pregunta, sabía que iba a caer. Un inciso. Nos tiene muy mal acostumbrados, las cosas para ser justos, es verdad que con Platrin tu saca disco cada, prácticamente dos, tres años, con Fito igual, te exigimos mucho, el listón está muy alto, pero... queremos ir. No, a ver, si alguien lo quiere, soy yo el primero, de verdad. Ah, me he hecho una promesa con Carlos Raya y estamos trabajando ya en el disco. Pero tampoco hasta ahí puedo leerlo. Bueno, de momento sabéis que mañana sale en directo desde el Teatro Arreaga, eso es lo nuevo de Fito y Fiti Paldis, no es un directo al uso, no solo es ver a Fito y Fiti Paldis tocando en un teatro, sino que también habéis, de alguna manera, deconstruido las canciones, como diría un cocinero, de Cusín. Un arte, claro. Eso es. Y ahora la pregunta también es, cuando volváis a girar en el eléctrico, las canciones van a volver a tomar su forma o va a haber novedades, claro. Pero si no sé cuándo va a grabar el disco, ¿cómo te va a contestar? Sí lo sabes, sí lo sabes, sí lo sabes. De la gira. Pues, hombre, está claro que no sé cuándo haremos la siguiente gira, pero sé que no va a ser en teatros, simplemente porque esto nos ha dado muchas satisfacciones, ha sido una experiencia, yo creo que es la mejor gira que he hecho en mi vida. Y ahora vuelve, otra vez, tiempo de cambio, de hacer otro disco, de volver a salir a tocar, pues de otra forma, ¿no? Hay que coger el gusto también. Me encanta tocar en teatros y me encanta tocar en cualquier sitio. Pabellones también, también mola. Bueno, iba a decir que se me ocurren tantas preguntas, pero vamos a ver la historia que para eso hemos venido, en directo desde el Teatro Arriega. Insisto, vuestras impresiones son muy importantes también, porque la gente que no lo está viendo, mañana lo puede comprar o lo puede ver en su casa. Por supuesto, todos, compradlo, merece la pena, la verdad, tratar muy cuidadísima la edición. Dos CDs más DVD, sonido 5.1, lo comentábamos antes, yo no sé qué es, pero que suena muy bien. Y sobre todo recordad también la causa, digamos el fin de esta gira de teatros y auditorios de Fito y Fiti Paldis, para los que no lo sepáis, que seguro que no hay ninguno, a lo mejor algún despistado, tuvo todo lo que se recaudó, estaba destinado para el Banco de Alimentos de Vizcaya, yo creo que solo por eso se merece Fito y Fiti Paldis, Adolfo Cabrales, el más fuerte abrazo de la noche. Bueno, biglavo, biglavo entero. Insisto, no todos lo hacen, no todos lo hacen. El historio pone muy alto, Fiti Paldis, Adolfo Cabrales también, y encima venía hoy a saludaros, ¿qué más queréis? Comprad sus discos, por favor. Gracias por venir, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!